¿Te mola este mando? Pues en este vídeo además te voy a explicar cómo instalarlo, por qué lo necesitas más de lo que quieres, o sea, hazme caso, es mucho más útil de lo que estás pensando. También, por cierto, os voy a dar códigos descuento, sortearé dos de estos y mucho más, así que, hey, vamos a empezar con ello. Antes que nada, por cierto, muchas gracias a Xtreme Raid por enviarme estas cositas para poder enseñároslas a vosotros y también por poder hacer este tipo de sorteos. Así que dicho eso, vamos allá. Para empezar, estas skins, estos kits, mejor dicho, tienen dos características especiales e importantes. Antes que nada, las carcasas están increíbles, ¿vale? Están geniales, muy guapas. Y luego, por otra parte, tiene todos estos botones de aquí, ¿vale? Como un mando Elite Pro y son realmente útiles porque, por ejemplo, cuando tú estás corriendo en un videojuego y tienes que saltar, tienes que cambiar el dedo, ¿vale? Que estás moviendo la cámara mientras estás corriendo para pulsar el de saltar. Lo mismo tienes que hacer si estás corriendo y tienes que recargar o tienes que deslizar o tienes que cambiar de arma o cualquier otra cosa, ¿vale? Esto te lo vas a ahorrar teniendo todos estos botones de atrás porque podrás configurar cualquier botón de aquí delante y de aquí con los botones de atrás. Y como os digo, o sea, eso se puede aplicar al salto y para mí personalmente solo el salto ya es como un gran cambio. Así que imaginaos si le pilláis el truco a lo de la recarga, a lo de deslizarse, a lo de cambiar de arma y, bueno, eso se puede aplicar a cualquier otro juego y podéis configurarlo como os dé la gana. Os explicaré después de la instalación el cómo se configura, ¿vale? Pero antes vamos a pasar por el cómo se instalan estos kits. Y de hecho, antes vamos a pasar súper rápidamente por los sorteos, ¿vale? Y es que voy a sortear dos de estos kits, ¿vale? Gracias a ExtremeRate, por cierto. Y será tan sencillo como participar en el de Instagram o en el de Twitter o en los dos si queréis tener más oportunidades. Para participar en el de Twitter nada más tenéis que seguirme en Twitter y retuitear el post que veréis fijado en la página de Twitter. El sorteo dura una semana, ¿vale? Así que durará hasta el 14 de diciembre y entonces supongo que ya no veréis el post, ¿vale? Ya lo habré sorteado. Lo sortearé uno en Twitter, como os digo, y el segundo en Instagram lo sortearé entre mis seguidores, ¿vale? Tenéis que seguirme en Instagram y reaccionar al post que fijaré en la bio. Así de sencillo. Así que dile a tus colegas que participen, tenéis links abajo en la descripción y ahora pasamos a la instalación. Bueno, ahora para empezar vamos a echarle un vistazo a lo que viene con el kit. Antes que nada este mando me lo regalaron aparte, ¿vale? Porque es que mi otro mando estaba lleno de los accesorios que ya me había enviado ExtremeRate en otras ocasiones, así que gracias por el detalle. De todos modos, en esta cajita es donde viene el kit si es que lo encargáis. Aquí viene la skin, para la parte frontal y trasera vienen las herramientas necesarias para hacer toda esta instalación y también todas las piezas, tanto los botones necesarias como todo lo necesario para instalar el kit. Aquí podéis ver la skin que encargué la instalación y la guía que os acompaña, ¿vale? Es decir, habrá una guía también que os explique cómo instalarlo. Pero hoy voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda para que no necesitéis usarla. Aquí de nuevo podéis ver todos los ítems necesarios, ¿vale? Vamos a apartar los que no nos hacen falta ahora y vamos a comenzar con la instalación. El primer paso va a ser de abrir el mando, ¿vale? Así que tendremos que desatornillar esos cuatro tornillitos con el pequeño desatornillador que viene en el kit. El desatornillador en particular es el que veis, el chiquitín, ¿vale? El que es de color negro. En caso de que tengáis cualquier problema no intentéis usar el otro. De todos modos, es muy fácil desatornear esos cuatro tornillitos, ¿vale? No creo que tengáis problema. Ahora lo que vamos a hacer es coger eso que parece una púa de guitarra para abrir los laterales del mando una vez hayáis sacado los tornillos. ¿Vale? Esto puede ser un poquillo complicado porque están bastante bien montados estos mandos y son bastante compactos. Notaréis que hay bastantes... Bueno, hay más de una parte en la que parece encajar de más y bueno, ya vosotros intuiréis cómo se abre mejor. No es que haya mucho misterio en cuanto a eso. Ahora os estoy señalando ese cable que veis que une la parte frontal con la placa base del mando, por así decirlo. Tendréis que desenchufar eso con cuidado para retirar la parte trasera del mando. Una vez lo hayáis hecho, la apartáis y desconectáis la batería. No tiene ningún misterio, ¿vale? Simplemente hacedlo con cuidado con las pestañitas blancas que tiene para no tirar de los cables y ya está. Una vez hayáis sacado la batería, os disponéis a desatornear ese pequeño tornillo que veis que une esa pieza negra con la placa base para poder pasar al resto de piezas del mando. Lo único que tenéis que hacer es desconectar este pequeño interconector, ¿vale? De los LEDs de la parte de enfrente y de hecho de los botones también. Lo desconectáis, lo pasáis por ahí con cuidado y desmontáis el mando así sin ningún problema, ¿vale? Lo hacéis suavecito, no hace falta hacer fuerza en esta parte, ¿vale? Y lo desmontáis. Ahora una vez lo tengáis, lo que vais a hacer es sacar todos los botones de la parte frontal del mando para ponerlo en la nueva carcasa. Como veis en esta parte ya cambié de cámara y aunque hay algunos ángulos que podrían haber estado mejor, ¿vale? Lo veis todo mucho mejor. Entonces con cuidado retiráis todas las piezas y las apartáis en un mismo lado para no perderlas de vista y luego las instaláis en la otra carcasa. Esta parte no tiene misterio, simplemente ponéis los botones en la nueva carcasa tal y como estaban en la antigua y el único consejo extra que os puedo dar es que aquí mismo en este paso podéis añadir estas piezas redondas que van detrás del joystick, ¿vale? Estas dos que veis aquí. O sea, es un pequeño tip si queréis hacerlo antes que después porque después es un poquitín más complicado pero de todos modos no hay problema. Así que instaláis los botones y vamos al siguiente paso. Ahora que tenemos todos los botones instalados de nuevo, también tenemos preparada la parte frontal, ¿vale? Con el cablecito. Ahí como veis lo estoy retirando con cuidado con el estornillador. Utilizar el estornillador para mover cables siempre que podáis en lugar de tirar de ellos o forzar el mando, ¿vale? Para hacerlo todo más suave y profesionalmente. Ahora cogéis esta pieza azul de aquí que es para el audio, ¿vale? Y la unís con esta otra pieza negra de aquí. Tiene que quedar tal y como estáis viendo aquí, ¿vale? Es decir, con el agujero hacia afuera, ¿vale? Para poder conectar cualquier dispositivo de audio una vez lo montemos y luego ya lo conectáis en el mando. Como veis ahí está la ranura, ¿vale? Lo conectáis así y ahí ya lo tenéis totalmente listo. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a montar la parte frontal del mando con lo que vendría a ser la placa de base y el resto de componentes. Ahora en este paso tenéis que tener cuidado para pasar ese pequeño cable, ¿vale? Ese pequeño conector. Tenéis que hacerlo con cuidado y en esta parte en particular sí os recomiendo más utilizar el destornillador, ¿vale? Lo preparáis un poco para que pueda entrar y luego si necesitáis ayuda pues utilizáis el destornillador para que termine de encajar y pasar correctamente. Ahí lo tenemos. Volvemos a conectar esa parte con la placa base y continuamos. Ahora vamos a coger el conector plano y vamos a instalarlo aquí. Veis que el mando tiene dos ranuras, dos pequeñas ranuras que salen hacia arriba que es donde encaja perfectamente esta parte del mando. Entonces fijaos cómo la estoy sujetando, ¿vale? Ahí hay una pegatina que se podrá despegar después pero la estamos usando como señal ahora. Entonces tal y como veis aquí, ¿vale? Con eso duradito de cara a la placa base del mando, pues lo instaláis, fijáis esas dos pequeñas ranuritas para que se note que encaje y luego ya lo termináis de fijar para que quede sellado. Aquí os estoy señalando cómo está bien encajado, ¿vale? Es decir, incluso moviéndolo un poco con el destornillador, pues no pasa nada, sigue ahí. Y una vez veamos que está todo bien, pues terminamos de cerrarlo, ¿vale? Sellamos esa parte y luego ya volvemos a coger la piececita negra y la volvemos a poner para terminar de sellarlo, ¿vale? A partir de ahora ya no necesitaremos volver a interactuar con esa parte frontal. Antes de hacer esto, por cierto, os recomiendo poner a prueba los botones, ¿vale? Para aseguraros de que están todos instalados correctamente. No debería haber problema porque, como os digo, nada más hay que ponerlos tal y como estaban en la otra parte y hacer los pasos que os he comentado. Así que, si está todo correcto, ponéis el tornillito y selláis esta parte del mando. Aquí os estoy haciendo una demostración de que funcionan correctamente todos los botones y también los joysticks. Y en el caso de los joysticks, ahora vamos a instalar esta piececita. Como os he dicho, se puede instalar antes o después y quizás os recomiendo hacerlo antes, ¿vale? Porque en este caso es un poquitín complicado, pero la verdad no es muy complicado, ¿vale? El caso es que si lo haces antes, pues mejor. Una vez hecho eso, cogemos la batería del mando y volvemos a conectarla. De nuevo, el conector va donde iba antes, ¿vale? Es bastante intuible cómo se conecta, así que no creo que tengáis problema con este paso. Y ahora apartamos esa parte frontal del mando y nos disponemos a instalar los botones de la parte trasera, ¿vale? Los botones Elite. Aquí os estoy enseñando cada uno de los botones que hay que instalar. Estas son las palanquitas de arriba. Y ahora veréis cómo encaja en el mando. Las palanquitas de entre todos los botones son los más complicados de instalar y ahora os explico por qué, pero os voy a explicar un tip, ¿vale? Porque es que sigue siendo complicado, pero os voy a explicar. Entonces, después de instalar el botón, como veis, lo que he hecho es coger uno de los muelles y después del muelle añadimos ese disco plateado, ¿vale? Después del muelle y el disco añadimos el tornillo y con cuidado lo atornillamos. Ahora, os recomiendo con los dedos apretar el disco plateado con el muelle, ¿vale? Y luego con el tornillo y el destornillador, que de hecho son magnéticos los tornillos, ¿vale? Los podéis sujetar con el destornillador, pues lo claváis directamente y lo atornilláis sin problema, ¿vale? Eso he descubierto que es la forma más sencilla de instalar esos botones en particular. Luego los siguientes, como veis, no tienen misterio, ¿vale? Solamente requieren que los pongas en el lugar correcto e instales, bueno, atornilles los dos tornillos que son necesarios para cada uno de esos botones. Ahora estoy colocando lo que vendría a ser el cuarto botón, el segundo, del otro lado. Y también ahí, como habéis visto, y como os he dicho antes, pues los tornillos son magnéticos, ¿vale? Y en muchos casos, en este igual no tanto, ¿vale? Pero en muchos otros casos es muy práctico, ¿vale? Muy útil para instalar bien estas cosas que son tan pequeñas y tan difíciles de manejar. Entonces, una vez vayáis instalando los botones, comprobad que funcionan correctamente. En mi caso, noté que alguno estaba más flojo o estaba demasiado fuerte e hice un par de ajustes, ¿vale? Eso es bastante probable que tengáis que hacerlo para que esté tal y como vosotros gustéis, ¿vale? O sea, eso ya va por gustos, también lo podéis tener más flojo, más fuerte. Eso ya depende de cómo queráis vosotros que reaccione al mando. Y ahora, para terminar, instalamos los últimos botones de abajo. De nuevo, estos no tienen misterio, no tienen muelles, ¿vale? Así que simplemente los colocáis tal y como tienen que ir en el mando e instaláis, perdón, atornilláis los tornillos. Aquí ya hemos instalado todos los botones, hemos comprobado que funcionan todos. Y ahora vamos a instalar los chips que veis aquí de fondo en pantalla. Puede parecer complicado, pero la verdad que no lo es, ¿vale? Así que no os preocupéis. Dejad el chip tal y como veis, ¿vale? Lo dejáis un poco preparado. El L, obviamente, pues en la parte izquierda, R en la parte derecha. Y para empezar, pues vamos a atornillar el centro. ¿Vale? Me parece que ya había atornillado yo la parte izquierda, pero es mejor atornillar el centro primero. O bueno, es un pequeño tip, la verdad que no va a cambiar mucho las cosas. Pero bueno, atornilláis primero el centro para fijar el resto de partes de este chip, ¿vale? Y luego ya atornilláis las de la parte izquierda y derecha. Puede parecer un poquillo complicado porque son ranuras muy pequeñas, pero en este punto en particular, como os digo, el hecho de que sean magnéticos los tornillitos, pues también va muy bien, ¿vale? Así que con un poco de calma y paciencia vais instalando, atornillando todos estos tornillos. No tiene ningún misterio, ¿vale? Así que una vez esté instalado todo eso, comprobáis de nuevo cómo se sienten los botones, ¿vale? Porque puede variar un poco, entonces comprobáis de nuevo y si hay que cambiar cualquier cosa, pues lo hacéis. Ahí como habíais visto, pues yo tuve que hacer algún cambio y ya lo había arreglado. Luego pasamos a la otra carcasa trasera del mando, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es desinstalar los objetos, ¿vale? Los ítems de la parte trasera del mando antiguo para instalárselo al nuevo. Veréis que se desmonta muy fácil, ¿vale? Aquí estáis viendo cómo lo hago yo y de hecho lo único que hay que desatornear es este pequeño tornillo que veis en el centro para sacar el resto de piezas. Mientras vais sacando todas estas piezas, apartarlas en un mismo lado para no perderlas de vista. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar todas esas piezas en la parte trasera del nuevo mando, ¿vale? De la nueva carcasa. Entonces tal y como las habéis sacado de la carcasa anterior, las vais instalando en la nueva. Como va a poder fijarse mejor al mando y la verdad que está todo muy bien preparado para que sea sencillo de hacer. Con cuidado atornilláis ese tornillo que fija el chip de la parte trasera y terminas de instalar el resto de componentes. Lo único complicado podría ser encajar esta última piececita en la blanca que une la parte frontal de la luz, ¿vale? El espejito ese. Pero la verdad es que es sencillo, ¿vale? Simplemente asegúrate de que las ranuras se encajan y hazlo. Encajalo ahí bien. Y una vez lo tengáis todo instalado, vamos a unir una parte con la otra. Antes de eso, vamos a despegar la pegatina que tiene este conector plano, así lo vamos a llamar, ¿vale? Desconectamos la pegatina y de hecho también como veis estaba apretándolo un poco por esa línea de guiones que veis para que se quede un poco más sellado de esa forma. Y de todos modos, pues quitando la pegatina y pegándola la batería del mandón no debería haber ningún problema, ¿vale? Así queda todo mucho mejor. Ahora os estoy señalando este pequeño conector de aquí que como veréis tienen unas pestañas de seguridad, ¿vale? Tenéis que levantar antes esas pestañitas de seguridad, luego conectáis el cable y podréis volver a cerrar las pestañitas de seguridad para que quede todo mejor sellado. O sea, instalé hace meses, de hecho hace años, me parece, el primer kit que tenían de este tipo y era mucho más complicado de instalar, ¿vale? La verdad es que han hecho muchas más mejoras. Ahí como veis también he quitado la otra pestañita de seguridad y ahora vamos a proceder a instalar todo como tiene que ir. Ahora ponemos juntas las dos partes del mando y procedemos a conectar las cosas, ¿vale? Para empezar, empezamos con el plano este. Veis que encaja en la ranura y que después de encajarlo, igual este tiene un poquillo de problemas, ¿vale? Es muy pequeño todo, ¿vale? Y es un poquillo complicado, pero la verdad que como os he dicho antes, pues este nuevo kit lo hace todo más sencillo. Entonces una vez lo conectéis, cerráis la pestañita y eso hará que se quede mucho mejor pegado, ¿vale? No seáis bestias a la hora de tirar del mando ni nada de eso, pero esa pestañita de seguridad la verdad es que va mucho mejor porque con el kit anterior era todo muy complicado de terminar de encajar cuando ya lo tenías todo listo. Era, uff, como montar una bomba. Entonces ahora vamos a instalar ese cable blanco en esa otra ranura. También tiene una pestañita de seguridad, como os he dicho, así que lo conectamos y aseguramos la pestañita de seguridad. Una vez estén conectados esos dos y ya estén seguro, pues solo tenéis que encajar el mando, ¿vale? Una vez encajado aseguraos de que funcionan todos los botones, ¿vale? Comprobadlo y ya debería estar listo, ¿vale? Ya no debería haber ningún problema. Entonces ahora os voy a explicar cómo funciona. Este botón que estoy señalando es el que os mostrará que está activo el modo donde podéis configurar el mando. Podéis apretarlo, es decir, iniciarlo de este modo apretando ese botón mismo durante seis segundos o más, ¿vale? Alrededor de siete, entre siete y diez segundos, ¿vale? Y podéis apagarlo del mismo modo. También podéis encenderlo y apagarlo manteniendo L1, R1, el botón de abajo y X al mismo tiempo durante un rato. Como veis, manteniendo estos cuatro botones durante un rato también podéis iniciar y apagar el modo de configuración de los botones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es configurar los botones de la parte frontal con los de la parte trasera. Voy a pasar la X al de ahí y para hacerlo tenéis que pulsar los dos botones al mismo tiempo y ver que la luz parpadea para configurar, bueno, perdón, para confirmar que se ha configurado correctamente. Ahora estoy pasando el botón R1 a otro de los botones de atrás. Ahora estoy pasando el botón cuadrado a ese otro botón de atrás. De nuevo tenéis que mantenerlos pulsados los dos durante un rato. Aseguraos de que se configura correctamente con el parpadeo, ¿vale? Para confirmarlo. Y luego ya podéis configurarlo como queráis. Podéis pasar cualquiera de los botones frontales y de hecho cualquiera de los botones, la verdad, incluyendo los joysticks. En este vídeo en particular no he mostrado cómo se instalan los joysticks porque necesitas herramientas especiales para eso, ¿vale? De todos modos, pues eso es todo muy sencillo. Entonces, si queréis configurarlo nada más que tenéis que pulsar los dos botones, os lo confirma y luego ya podéis utilizarlos una vez salís del modo de configuración. Así que mantenéis pulsado ese botón, salís del modo de configuración y ahora vais a ver cómo funciona. Como veis estoy utilizando el botón X para saltar y está saltando, obviamente. Y ahora vamos a utilizar el botón de atrás que había configurado como X y como veis también lo puedo utilizar para saltar. Esto es muy práctico porque en muchas ocasiones cuando corres en el juego utilizas la mano derecha, pues el pulgar, para mover el joystick, ¿vale? Para mover la cámara y no quieres tener que darle al botón de saltar porque reduce la habilidad que tienes. Entonces teniéndolo en la parte de atrás puedes utilizar los dedos que te sobran de la mano que no estás usando y sacarle mucho más partido a este kit, ¿vale? Mucho más rendimiento. De fondo también estáis viendo otra serie de ejemplos, ¿vale? Y de nuevo si queréis configurarlo pues tenéis que encender el modo tal y como estáis viendo, configuro el botón que quiero configurar apretando los dos al mismo tiempo y si quiero desconfigurarlos pues hago lo mismo, ¿vale? Vuelvo a pulsar los dos botones al mismo tiempo, veréis una luz roja que parpadea que confirma que se ha desconfigurado, ¿vale? Que está libre y ya podéis o dejarlo así o añadirle cualquier otro botón. Como os digo podéis configurarlo casi de ilimitadas formas, ¿vale? Ya decidiréis cuáles son las mejores para vosotros. Como os digo, en particular el de saltar que os he comentado es un tip muy importante. También podéis pasar el de deslizar o el de recargar a cualquiera de los otros botones de atrás, el de cambiar de arma, para mejorar la capacidad de reacción que tenéis en montones de distintas áreas, ya sea PV o PVP. Así que ahí, ahí lo habéis tenido. Como os digo, es reútil. El primer kit me fue genial hace años y este es mucho más fácil de instalar y mucho mejor en general en todos los aspectos. Además de que las skins molan mucho. Así que si queréis checarlo tendréis un link abajo en la descripción y también, por cierto, voy a hacer varios sorteos de estos kits. En fin, espero que os haya molado tanto como a mí. Como os he dicho, si queréis participar en los sorteos tenéis links abajo en la descripción. Y si queréis, por cierto, a cualquiera de estos ítems y tienen mucho más que carcasas y kits de estos, tienen muchos accesorios gaming como por ejemplo el soporte ese y mucho más. Tenéis links abajo en la descripción y con el código de descuento WildGamer os ahorraréis un 10%. Dicho eso, ahora sí, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!